En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Dios que en Cristo nos anima a buscar, a realizar siempre, la voluntad del Padre esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Juan. Jesús dijo a los judíos, mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Pero para los judíos estará una razón más para matarlo, porque no solo violaba el sábado, sino que se hacía igual a Dios llamándolo su propio Padre. Entonces Jesús tomó la palabra diciendo, les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino solamente lo que ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre, lo hace igualmente el Hijo. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Y le mostrará obras más grandes aún, para que ustedes queden maravillados. Así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, del mismo modo el Hijo da vida a quien quiere. Porque el Padre no juzga a nadie. Él ha puesto todo juicio en manos de su Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Les aseguro que el que escucha mi palabra y cree en aquel que me ha enviado, tiene vida eterna y no está sometido al juicio, sino que ya ha pasado de la muerte a la vida. Les aseguro que la hora se acerca y ya ha llegado, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Así como el Padre tiene vida en sí mismo, del mismo modo ha conseguido a su Hijo tener la vida en sí mismo y le dio autoridad para juzgar, porque Él es el Hijo del Hombre. No se asombren acerca de la hora en que todos los que están en las tumbas oirán su voz y saldrán de ellas. Los que hayan hecho el bien, resucitarán para la vida. Los que hayan hecho el mal, resucitarán para el juicio. Nada puedo hacer por mí mismo. Yo juzgo de acuerdo con lo que oigo y mi juicio es justo, porque lo que yo busco no es hacer mi voluntad, sino la de Aquel que me envió. Ojalá que de cada uno de nosotros pudiera decirse, como lo dice Jesús con tanta convicción, que cada hijo hace una imitación de lo que se hace su padre. Y esa imitación del Padre tiene que ver con la proximidad que unió a Cristo con Dios su Padre. Buscar, buscar imitarlo, buscar parecerse, es la invitación de la vida cristiana también para nosotros. No querer hacer nuestra propia voluntad. Decimos en buen chileno, no correr con colores propios. Buscar primero, reconocer cuál sea la voluntad de Dios, buscarla sin desanimarse, porque no siempre es evidente. Pero una vez que la hallamos, una vez que de algún modo se nos revela, elegir esa voluntad y hacerla propia, intentando realizarla con la mayor fidelidad y generosidad posibles. Ojalá que también nosotros, especialmente en este tiempo de cuaresma, podamos intentar decir, yo no he venido a hacer mi propia voluntad, sino la del Padre. A Él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga y les anime siempre en la búsqueda de la voluntad de Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.